A continuación vamos a hablar de una mala noticia para el Barcelona sobre Gabi, de lo último de Pierre-Emerick Aubameyang y de más noticias sobre mercado de fichajes. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación vamos con la primera noticia y es que hay alarma en Can Barça con el futuro de Gabi. Una de las grandes prioridades del FC Barcelona desde hace algún tiempo es concretar la renovación de Gabi. Su contrato vence el 30 de junio de 2023 y para los azulgrana es una verdadera necesidad asegurar a una de sus grandes perlas formadas en la masía. Han venido trabajando en ello pero quedó en stand-by después de que en el mercado de fichajes invernal el equipo se quedara sin plazas en su vestuario. Cabe recordar que la intención del Barça es renovarlo, ponerle una cláusula de mil millones de euros como la de Pedro González y Ansu Fati y darle un dorsal en el primer equipo. Pero con los fichajes y el ascenso de Nico, los culés se quedaron sin fichas disponibles, razón por la que la operación quedó aparcada hasta el verano. Cuando se produzcan más salidas en todo momento, Gabi ha mostrado predisposición y ganas de quedarse en el Camp Nou, pero la situación podría dar un giro inesperado. ASS ha informado este jueves que el centrocampista de 17 años tiene como prioridad quedarse en el equipo azulgrana, pero quieren que sea con condiciones que estén a la altura del cariño que han recibido Pedri o Ansu con sus renovaciones. Entre tanto, el entorno del jugador está atento al interés de los diferentes clubes que han alzado la mano para mostrar intenciones de llevarlo a sus filas. El de los Palacios y Villafranca se ha ganado el interés del Bayern de Múnich o Chelsea. Aunque los ingleses tienen una gran sanción con la que los nuevos acuerdos y préstamos están prohibidos, los Blues se han metido en un verdadero lío y apunta a dejar de ser candidato en cualquier puja. En cualquier caso, desde ASS han destacado que son los dos clubes los que están atentos a Gabi. Iván de la Peña, representante del jugador, quiere llegar a un acuerdo con el Barça porque es el deseo de Gabi, pero están muy atentos porque desde el club le habrían pedido un esfuerzo económico, como se lo han puesto sobre la mesa a Ronald Araujo. No obstante, ambos futbolistas quieren que se les valore por lo que le aportan sobre el terreno de juego, sobre todo porque vendrán jugadores que cobrarán sueldos importantes y serán competencia directa. El caso es que el Barça tendrá que cuidar mucho a Gabi si quiere retenerlo, porque la información de ASS es que están dispuestos a pagar cifras cercanas a los 50 millones de euros de su cláusula liberatoria. Cualquier movimiento de los culés, sin embargo, tendrá que producirse en el verano cuando se produzcan salidas de jugadores de la plantilla, o lo mantendrán con fichas del filial. Vamos a hablar ahora de Aubameyang, y es que ha hablado sobre el Gabonés, su anterior entrenador en el Arsenal, Mikel Arteta. Xavi buscaba atacante para la segunda mitad del curso y el Barça no paró hasta conseguirle a Aubameyang. El Gabonés pasó rumbo al Camp Nou durante la última edición del mercado. Seis partidos ha jugado ya Aubameyang con el Barça y ha marcado cinco goles. Es todo un filón, un arma muy peligrosa en manos del conjunto azulgrana. A Arteta le preguntaron antes del partido frente al Watford si le echaba de menos y por qué lo dejó ir. Siempre tomamos las decisiones pensando en los intereses del club y en las mejores actuaciones del equipo, explicó. Si dejaron marchar a Aubameyang es porque Barça, Arsenal y el futbolista así lo acordaron. Lo decidimos las tres partes, todos pensamos que era lo correcto, enfatizó. Arteta se quitó del equipo a Aubameyang, que se pasó buena parte del curso castigado por indisciplina. Y el Barça se llevó al atacante que tanto ansiaba. El Gabonés, por su parte, se ha metido a la hinchada en el bolsillo y no puede estar más feliz. Vamos a hablar ahora de Florian Wirtz, que había sonado mucho para llegar a Can Barça, pero finalmente no va a poder ser este año. Florian Wirtz está en boca de todos esta temporada. Si el Bayern Leverkusen no ha notado apenas la marcha de Havertz, ha sido precisamente por su espectacular irrupción en la élite. Ya la temporada pasada hizo un gran trabajo, pero este curso está erigiéndose en uno de los jugadores de la Bundesliga. Sus diez goles y dos asistencias hasta ahora han supuesto que sean varios equipos los que se hayan fijado en él. En los últimos días, FC Barcelona y Real Madrid fueron los que más sonaron para llevarse al Internacional Alemán. Toda esta rumorología se está disipando tras las palabras que ha expresado Fernando Carro durante una entrevista con el medio Bild. El CEO del club aseguró que por ahora no está entre sus planes deshacerse de él. No creo que Wirtz se vaya antes del 2024. Espero que esté con nosotros al menos hasta 2024, poniendo así una posible fecha a una eventual salida. Para entonces ya contaría con 20 primaveras. De todos modos, su actual contrato vence en 2026, por lo que el equipo que quisiera hacerse con sus servicios deberá llevar a cabo un desembolso importante. Algo complicado ahora mismo para Ruculés y Merengues, que andan detrás de estrellas como Mbappé o Erling Haaland. Vamos a hablar ahora del posible fichaje de Paulo Dybala. El contrato de Dybala, si nada cambia, expira en junio de 2022. Si la Juventus no le convence para que renueve, sería gratis al club que desee. En el mercado, los pretendientes de Dybala ya se agolpan. El Barcelona es uno de los que sigue a la pista, pero no el único. Según el periodista Nicolo Schirá, experto en el mercado, el Atlético de Madrid y el Inter de Milán estarían también muy atentos a esa reunión entre Dybala y la Juve. Tendría sitio para la joya siempre y cuando no firme un nuevo contrato con la Betia Singunora. Asegura esta fuente que Barça, Athletic e Inter habrían preguntado directamente a Jorge Nantum, agente de Dybala, por la situación del atacante. Parece que de momento tendrán que esperar. El representante de Dybala se reunirá en los próximos días con la Juventus para tratar de dejar zanjado su futuro. De momento, la entidad vía anconera le habría ofrecido 7 kilos al año. Una cifra que podría no ser del gusto del futbolista, pues llegó a pedir 10 en su día. Y ya para acabar, vamos a hablar del giro inesperado que ha dado el posible fichaje de Azpilicueta por el Barcelona. El FC Barcelona tiene sus objetivos bien claros para lo que resta de la temporada. El primero es sentenciar la eliminatoria en casa ante el Galatasaray y seguir con paso firme hacia los cuartos de final del Europa League. El segundo es cerrar los fichajes de varios jugadores que tienen la carta de libertad debajo del brazo. Entre ellos está César Azpilicueta, uno de los defensores que más gusta a Xavi Hernández. Su acuerdo finaliza el 30 de junio y las conversaciones entre su entorno y los representantes del Barça están bastante avanzadas. Sin embargo, una cláusula en su contrato se presentaba como un obstáculo, ya que el Chelsea podría retenerle por un año más de fórmula unilateral. Ahora, esa situación podría cambiar drásticamente. Y es que pese al cariño del capitán hacia la Elástica Blue, su futuro podría estar comprometido por las nuevas sanciones que ha impuesto el Reino Unido a Roman Abramovic. Propietario del conjunto londinense, Boris Johnson, primer ministro vitránico, ha dejado claro que las nuevas penalizaciones contra el empresario ruso prohibirían que el club pueda vender, traspasar, fichar y renovar jugadores. Esto pondría una encrucijada al zaguero español, lo que beneficiaría sumamente al Barcelona. Aunque el Navarro todavía está meditando su decisión y espera reunirse con la directiva de Stamford Bridge, estas nuevas medidas podrían facilitar su decisión de aterrizar en Cataluña y vestir la camiseta blaugrana para la próxima temporada. Todavía hay flecos por resolver, pero si todo marcha en la misma dirección, Xavi podría disponer de un nuevo lateral a final de esta campaña. Andreas Christensen también se encontraba en una situación similar a la de Aspi, aunque fue veloz y terminó acordando su llegada al FC Barcelona a falta de un comunicado oficial. Por su parte, Antonio Rudiger es otro de los futbolistas que termina su vínculo con los ingleses en verano, y a diferencia del danés, estaba a la expectativa de una buena oferta desde Londres. A pesar de ello, parece que tendrá que recurrir al mercado como agente libre y comenzar a escuchar nuevas propuestas, siendo el Real Madrid el principal interesado. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!